Hola que tal amigos de Metal Release, como están? Bienvenidos a este canal, espero y estén muy bien, yo me encuentro increíble grabando un nuevo video para todos ustedes, les doy la bienvenida a una nueva reseña, yo soy Eduardo, su servidor y espero que sea de su total agrado. El día de hoy tenemos que hablar sobre una banda de Latinoamérica que está poniendo la vara muy en alto en cuestión de música, en cuestión de música extrema y que la verdad vale muchísimo la pena y el día de hoy nos toca hablar sobre esta muy buena banda. La reseña del día de hoy va dedicada a una banda que lleva el nombre de Sol de Sangre, este es un proyecto colombiano que nace por ahí en el año 2016-2017 con ya actividad musical y que se dedica a la rama del death metal de muy alto calibre. La banda está compuesta por grandes músicos en escena, tenemos al señor Adolfo Valderrama quien está en el bajo, Gonzalo Restrepo quien está en la batería, Rolando Ramos quien está en la guitarra y por último pero no menos importante el señor Quique Valderrama en la voz. Como bien lo dije hace un momento, esta es una banda colombiana que no tenía yo el gusto de conocer, salvo algunos meses que me vi a la tarea de investigar, de ponerme al corriente con su discografía y oh sorpresa, me han sorprendido bastante. En el 2018 sacaron su primer material de estudio que lleva por nombre Sol de Sangre, un material homónimo muy bueno y ahí fue cuando me di cuenta del por qué esta banda está teniendo la bandera muy en alto de Latinoamérica y una de las bandas pues yo creo que a resaltar dentro de ese territorio de nombre Colombia. Y bueno, en este 2021 la banda está de vuelta con nuevas canciones y con un nuevo EP que ya tuvimos la oportunidad de escuchar y el día de hoy vamos a hablar de él. Este nuevo trabajo que trae entre manos los señores de Sol de Sangre lo pude escuchar gracias a mi buen amigo Federico quien él trabaja para la agencia que es Sound Blast Media y que nos hizo llegar el acceso para que pudiéramos escuchar este disco con anticipación y darle el visto bueno. Así que muchas muchas gracias a mi buen amigo Federico por el acceso y por brindarme este material. Y bueno, este EP de esta banda Sol de Sangre lleva por nombre Despair De Stealer, está previsto a salir el 30 de abril de este 2021, ya tuvimos la oportunidad de escucharlo con anticipación y sale bajo el sello War Anthem Records. ¿Qué podemos decir de este trabajo? ¿Qué podemos decir en un plano general? ¿Y qué nos pareció esta nueva entrega por parte de Sol de Sangre? Pues bueno, datos específicos, datos técnicos, este EP cuenta con cuatro canciones y con no más de 20 minutos de duración. La primera canción que lleva por nombre Tumbas del Olvido es un pequeño intro que da ese vaya la redundancia introductorio para que después en la segunda pista te llegue ya todo el punch del death metal de estos señores. La segunda canción es Self Hatred Maze, una muy buena canción. Después siguen con Noise and Bile, una canción muy buena con la colaboración de Juancho Gómez de otra banda muy buena de Latinoamérica de nombre Masacre. Les recomiendo escuchar también esa banda y en el número cuatro finalizan con Dismal Blasphemies. Estos estos este perdón cuatro tracks, cuatro pistas, pues están muy bien hechos, creo yo. Pero vámonos por la parte de producción. La producción es muy buena, lo que nos ofrece Sol de Sangre yo creo que se ha preocupado por hacer que sus materiales o al menos los trabajos que ha sacado hasta la fecha suenen bien, excelente de calidad, que estén muy bien mezclados y muy bien ecualizados. Y eso se agradece bastante por la parte de instrumentos. Cada uno de los instrumentos, créanme que se escuchan muy bien, se escuchan limpios, se escuchan podridos, se escuchan fangosos como debe de ser el death metal. Y eso la verdad está muy padre también. La parte del sonido que te vas a encontrar al momento de que tú escuches ese trabajo o si escuchas primero su material anterior, su primer full álbum. Pues bueno, te vas a encontrar con un death metal sumamente fuerte, es un death metal sumamente pantanoso, viscoso, un death metal que no, no, no se anda con rodeos. Y va al grano y es muy directo y eso es lo que me gusta de estas bandas, que no se andan con ningún tipo de parafernalias detrás y te andan masacrando tus oídos en cada una de las canciones. Y eso está bastante bien. Hablando un poquito a detalle sobre este EP y sobre cada una de las canciones, la verdad es que me gustó bastante. Es un EP muy sólido, es un EP que la verdad para ser muy corto tiene esa inyección de death metal que tus oídos necesitan sin lugar a dudas. Y ese es un pequeño preparativo, una pequeña prueba de lo que nos tiene preparado Sol de Sangre para una nueva entrega próxima o para un full álbum ya en su totalidad en lo que viene de los meses que vienen. La verdad es un trabajo muy bueno. Las canciones cuentan con ese nivel de death metal sofisticado, de mucha muy buena manufactura. Son canciones muy veloces, son canciones rápidas, son canciones contundentes, son canciones que van con un galope ferviente en cada una de ellas y te demuestran que en Latinoamérica se hace muy buen death metal. No tiene nada que envidiarle a Europa ni mucho menos. Creo que esta banda colombiana ha dado un muy buen salto en su carrera musical. Si lo comparamos con su primer trabajo de estudio que es el homónimo, la verdad es que creo que no hay mucha diferencia. Se sigue manteniendo esa esencia del death metal. Una de las cosas que también me gusta de esta banda es que recopila o está muy enfocada también su sonido en la esencia del death metal de los noventas. Y eso está bastante chido, le da un poquito más de clase al álbum, le da un poquito más de contundencia y de solidificación a este nuevo EP. Es un trabajo bien hecho, la colaboración con Juancho Gómez la verdad es muy buena, creo que hicieron una muy buena mancuerna al hacer este track. Me gustó bastante, es un material que lo disfruté como niño, son canciones demoledoras para tus oídos, son canciones que no tienen ningún tipo de serenidad. Cada uno de los tracks son demoledores por naturaleza y aquí Sol de Sangre creo que nos está demostrando del por qué Colombia es un representante digno. A la hora de hacer death metal y a la hora de representar música extrema de este lado del mundo, la verdad es una muy buena banda. Sin duda amigos míos, un material que la verdad les recomiendo fervientemente que lo escuchen, que conozcan a esto que es Sol de Sangre. De este lado de Latinoamérica tenemos muchas cosas que decir, no nada más aquí en México, sino también en distintos países de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, etc. Tenemos muchas cosas que decir a través de la música extrema y aquí hay una prueba fehaciente de que Sol de Sangre está haciendo las cosas bien y está de vuelta con este pequeño EP que la verdad es certero y es muy bueno de nombre Despair Distler. Un trabajo que se los recomiendo escuchar cuando salga este 30 de abril, le den oído y se empapen un poquito más de la escena de Latinoamérica. Así que por mi parte ha sido todo, no me despido sin antes mandarle un saludo enorme y un abrazo fuerte a todos los integrantes de Sol de Sangre que están haciendo un muy buen trabajo, en verdad un saludo desde México y vamos a seguirles la pista a todos ustedes con lo que nos tengan preparado para próximos meses. Así que llegamos al final de este video amigos míos, espero que les haya gustado, que haya sido de su pleno gusto, que hayan conocido una nueva banda para todos ustedes, que se empapen de lo que es Latinoamérica y escuchen muy buen death metal producido de este lado del mundo, que la verdad hay cosas que decir. No me despido sin antes recordarles mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, estamos en la parte de la descripción. Por favor suscríbete a este canal, dale tu valioso like y activa la campana de notificaciones. Comparte este video para toda la gente que creas que le gusta el death metal de Latinoamérica o que quieran conocer nuevas bandas, me harías un favor. Cuídense mucho, que estén muy bien, yo soy Eduardo y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bye. Gracias.